Hey guys, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Alecidillos, por si son nuevos, hola, bienvenidos Hoy es un video que contesta muchas preguntas, o espero yo que conteste muchas preguntas Porque es algo de lo que más me preguntan hoy, decidí, ¿sabes qué? voy a grabar estos dos videos Voy a grabar el de hoy y no sé si el de, o sea, no sé cuándo se va a subir este, si martes y jueves Pero voy a grabar estos dos videos que son prácticamente lo mismo, pero uno es sobre los dibujos en la carrera de diseño de interiores Y el otro es sobre las matemáticas en la carrera de diseño de interiores Hoy, como ven en el título, es el de los dibujos en la carrera diseño de interiores Y pues voy a intentar serlo más clara, darla más, o sea, decir lo que más puedan Todos los materiales que utilizo para dibujar o cosas así, ya se los he mencionado en el video de materiales de la carrera de diseño de interiores Para que vayan y lo vean Si puedo les digo más o menos algo de esto, si no vienen en ese video Pero bueno, yo ahorita estoy en séptimo semestre de la carrera de diseño de interiores en Monterrey, Nuevo León No, no digo la universidad donde estudio, así que lo siento, no se los voy a decir Por razones de privacidad no se las digo Y yo toda mi vida he dibujado, mi familia es muy artística En general la familia Cedillos, tengo primos que hacen cuadros, primos que hacen O sea, se nos da mucho la creatividad, manualidades, ya sea en cocina, en pintura, en dibujos, en lo que sea Tengo múltiples primos, bueno, tengo un primo que es arquitecto y la esposa de un primo también es arquitecta Así que sí, mi familia sí viene de esa rama Mi abuelita pinta hermoso, bueno, pintaba hermoso Sigue viva mi abuelita, o sea, no, sigue viva, pero ya no pinta Antes sí pintaba, y ahorita lo que ella hace es hacer vestiditos Así que mi familia en general ha estado siempre metida Yo empecé a pintar y dibujar desde que estaba muy chiquita, al igual que mi hermana Entonces sí es algo que se me da, les voy a enseñar dibujos propios, por gusto Y dibujos de la carrera de diseño, obviamente como llevo siete semestres, llevo múltiples años No tengo todo, o sea, si puedo, o sea, charlé todo lo que tenía en todo mi cuarto Así que esto es todo lo que tengo guardado Dudo tener otras cosas y que no las encuentro porque no tengo muchos lugares donde guardar Así que lo siento, pero les voy a más o menos contar Desde primer semestre yo he llevado clases de dibujo O sea, el primero y segundo llevé una clase sobre dibujo a mano alzada Que viene siendo dibujar libremente Luego en tercero y cuarto llevé perspectiva, creo O segundo y... Sí, primero y segundo fue dibujo a mano alzada Tercero y cuarto fue perspectiva a mano Y luego también he llevado representación de proyectos que también te enseñan a todo eso Y llevo varios años donde ya no nos enseñan a nada Entonces prácticamente es por proyectos Así que les voy a compartir y empecemos Aún no sé si este video va a estar medio largo o no Yo creo que sí Porque les voy a intentar enseñar la mayor parte de las cosas que tengo Voy a empezar a... Bueno, va a ser tardado para mí editar porque voy a hacer mucho tiempo pensando y buscando y quitando y poniendo Les voy a compartir, como les dije, dibujos que yo hago Para que vean lo que a mí me gusta hacer A mí me gusta mucho dibujar muchas cosas de moda O en general de que figuras Este es un dibujo que yo... Ay, rayos, eso va a ser un problema Este es un dibujo que yo hice Luego, por ejemplo, aquí tengo... Espero que se vean Tengo a Elsa Esto está dibujado a pulso, literalmente No está calcado ni nada Este tipo es dibujo mío Ok, este es un proyecto de... Creo que cuarto semestre Donde hice una perspectiva a mano Obviamente con instrumentos y reglas y todo eso Pero pues está hecha a mano Es una propuesta de diseño de habitación O sea, es diseño residencial, pero de mi habitación Luego, por ejemplo, estos son de un semestre antes Y la super diferencia de representación O sea, aquí no hay nada de perspectiva Literalmente está dibujado sobre... De que todo... Línea recta en 2D Aquí hay otro dibujo que yo hice a mano alzada De Coraline Luego, aquí hay otra perspectiva Que ahorita se les voy a enseñar mejor Bueno, aquí se les voy a enseñar esta perspectiva que tengo aquí Sobre un desfile de modas Donde hicimos nosotros la propuesta de diseño Bueno, como les expliqué Las clases Pues van variando Ahorita les voy a enseñar una libreta que tengo sobre historia Que aquí en sí no me están enseñando O sea, ahí no me enseñaron a dibujar Pero yo tenía que representar con dibujos Y pues son dibujos que tienes que hacer en la carrera Aquí está más o menos representado todo Entonces pues dibujas muebles, personas A mí me gusta mucho dibujar Y es algo muy bueno de la materia De la materia de la carrera Que tú puedes decidir más o menos en algunas cosas Cómo representarlos No siempre tienes que representar las cosas iguales que los demás Pero pues obviamente usas lo que más se te da Y bueno, aquí este es un dibujo de un tótem que yo hice De la escultura de Xochipilli Porque teníamos que hablar de él Entonces algunas personas lo imprimieron y lo pegaron Y yo lo dibujé porque pues me gusta dibujar Si me voy al final de esta libreta Tengo dibujos que yo he hecho por gusto Entonces este es un dibujo que yo hice hace poquito Y creo que tengo uno de mi hermana tipo caricatura Igual estaba aburrida viendo videos Y pues lo hice Obviamente no siempre dibujas padre Y no siempre dibujas mal Y pues sí, hay materias que te piden dibujos Hay materias que te piden representación Y tú decides cómo las haces Entonces no tienes que saber dibujar bien Pero sí, sí vas a dibujar Y pues obviamente a mí O sea, cada vez que me preguntan De qué dibujas en la carrera de diseño Intereses de que Pues sí, o sea, el nombre es diseño Como que sí tiene que ver con el arte Que tiene que ver con todo eso Entonces, pues sí Sí dibujas Y el dibujar es una herramienta muy fácil O sea, no muy fácil Pero muy práctica Que te ayuda mucho Si vuelto para abajo Es porque estoy buscando más dibujos Por ejemplo, aquí es un sketch Que hice de mi cocina No tiene buena la perspectiva No tiene buenas las medidas Eso no, tipo, está bien Pero el dibujo Representa la idea que yo tenía en ese momento O sea, este fue un dibujo que hice súper rápido Y pues representó la idea que tenía Aquí, por ejemplo, aburrida hice este zapato Aquí igual, aburrida hice este dibujo Y no siempre van a ser súper buenos Representación de mobiliario Por ejemplo, ahí yo estaba diseñando una credenza Así que pues tuve que dibujar piezas y procesos Y patas y cómo va y todo Y prácticamente eso es lo que realmente vas a estar dibujando Luego, por ejemplo, este es un sketchbook Que tengo desde hace mucho Donde literalmente dibujo cosas que quiera dibujar Bueno, dibujaba de chiquita, ya no Aquí tengo de qué otro dibujo que hice Estos son de mi tiempo libre O sea, tengo dibujos que recreo que veo otra imagen Dibujo cosas originales Este fue un carro que dibujé a pulso de mi imaginación Literal Y esta está llena de dibujos que yo he hecho Tipo aburrida Y luego aquí, estas que siguen Son unos sketches que hice en la clase del semestre Creo que pasado sobre tiendas Y diseño de tiendas Que de hecho hay blogs donde los estoy haciendo Este viene siendo una tienda Luego aquí tengo el Apple de Fifth Avenue Y luego aquí tengo Primark de Oxford Street Tengo representación súper rápida Estos tipo sketches de 5 o 10 minutos Sobre tiendas a las que he ido a visitar Y bueno ¿Qué otras cosas puedes hacer para representar O cómo más se te puede presentar esta oportunidad? Por ejemplo, este es un mood board Donde yo dibujé Espero que se pueda No Ahí yo dibujé la planta Y la otra planta Y un sketch súper rápido De una significación De este centro comercial Bueno, ese Si me entendí Luego aquí tengo más Sobre la credenza Y luego, bueno Aquí les voy a enseñar uno de mis dibujos favoritos Que he hecho Este lo hice el año antepasado Creo Lo hice a pulso Mientras veía un documental de Frida Kahlo Entonces aquí está el dibujo Luego también tenemos representaciones súper rápidas Sobre ideas Cuando estás haciendo como una lluvia de ideas Perdón, si la luz se está volviendo loca Pero es que con tanto cambio de papel blanco A mí tipo se vuelve loco Entonces les decía Representaciones rápidas sobre ideas Porque tienes que estar Saqui, 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 saqui ideas Ay, se fue la luz Uh-oh Bueno Están estos Luego aquí tengo de qué Más conceptos Más Más Y al final se quedó este Pero lo fui modificando Y es la mesa que hice el semestre pasado Para que vayan a ver los vlogs Aquí tengo otra libreta Sobre cosas que he hecho Por gusto Y aquí está donde me gusta dibujar Tipo todos los figurines Tengo Más dibujos de este tipo Y ahora sí les voy a enseñar Unos dibujos que hice En mi clase de representación Donde te enseñan prácticamente A cómo representar ciertos aspectos Los voy a sacar Ok, estos dibujos La mayoría están hechos Sobre papel albanene Con marcador tipo Sharpack Y pues Sharpack Que les enseñé Mis marcadores En el video de mis materiales Pero bueno Aquí es el primer dibujo Luego aquí tengo Otro dibujo Sobre una planta Arquitectónica Yo lo pinté Y dibujé Y todo Que viene siendo Representación de espacios Súper rápidos Luego este es con color Prismacolor Para que vean Más o menos Cosas que se pueden hacer Espero que se esté viendo Y pues igual Es otra planta Arquitectónica Luego Aquí hicimos Tipo cortinas Más representación De cortinas También hicimos Isometrías A lápiz Espero que puedan ver Luego aquí está Otra isometría Entonces nos daban Las caras Y nosotros Teníamos que sacar La figura Y aquí hay otra Isometría Espero que se vea Y bueno Estos son todos Los dibujos Que yo tengo Ahorita conmigo De que yo he hecho Y En la cadera Y por fuera Espero que les sirviera Voy a contestar Algunas de las preguntas Que más me hacen Obviamente La pregunta más Preguntada Vaya la remontancia Es Si es necesario Saber dibujar Si o no Como ya les dije Pues No tienes que ser La mejor persona Dibujando Pero si vas a dibujar Y si te va a servir Si sabes dibujar Bien Puedes entrar a la carrera Sin saber dibujar Depende como sea Tu examen de administración Y por lo general Y por lo general Sí Porque pues ahí Vas a ir aprendiendo A hacer todo Igual que las maquetas Y todo eso Pues ahí vas a ir Aprendiendo Para eso Estás yendo A una universidad Es algo que la gente Como que si no De que No sé Las matemáticas Que ven ahí O sea Obviamente tú estás yendo A una escuela Para que te enseñen A hacer eso Yo llevé clases De dibujo Yo llevé clases De representación Yo llevé clases Como pintar Absolutamente todo Usas colores Tipo Prismacolor Usas Carboncillo Estilógrafos Llevas Pintura acrílica O sea Llevas una cantidad Increíble De marcadores Donde aprendes A representar Sobre diferentes maneras Al momento Del trabajo Muchos trabajos No te piden Que dibujes Pero si tú Trabajas por tu propia cuenta O una firma creativa Vas a tener que Representar fácilmente Ante un cliente Si te pide De que oye Pero me puedes dibujar Una pequeña perspectiva O si te dedicas Al diseño de muebles O cosas así Pues sí Si vas a tener Que estar haciendo Sketches Y representaciones Y todo Y al final Si te va a servir Porque es lo que vende O sea Si tú le enseñas Esos dibujos De una planta A un cliente rápido Pues obviamente Va a ser de que Guau Me gusta Y es algo Que tienes que saber Sí O sea Si lo vas a tener Que llevar Sea cual sea La universidad Por más probable Es que tengas que llevar En algún momento Algo O tengas que representar Algo en algún momento Me han preguntado Que para mí Que es lo más difícil En la carrera Sobre el dibujo Y yo creo que La representación De algo que sí existe El hacer un sketch Sobre un mueble Que quiero hacer Por ejemplo Ahorita tengo de tarea Para hacer No te tomes No te tomes mi café Bueno Como les decía Vamos a ignorar A Coco Sí O sea Va a estar jugando Con la luz Pero Ok Coco Así no me pueden ver Para mí Para mí Por el video Por el video De hoy Les recuerdo Que tengo Playlist Y muchos videos Sobre cosas Sobre la carrera Tengo Múltiples videos Donde explico Cosas Donde les enseño Donde hago Prácticamente todo Y si les gustó No olviden darle like Suscribirse a mi canal Y seguirme En mi Instagram Como Alejandra Zedillos R Ahí subo Fotos En historias Sobre mis proyectos Cuando estoy en clases Y cosas así También tengo Algunos de mis renders Por ahí perdidos Tengo mis videos Donde muestro Absolutamente todo de eso Para que los vean Y Los veo en el siguiente video Bye